es primera vez en mis 29 años de edad ya casi 30 en marzo cumplo 30 años por la misericordia de dios que veo a un hombre verdad tan obsesionado por el órgano reproductor de otro hombre impresionantemente creo que nunca había visto algo así digo esto porque como todos ustedes de verdad se han unido al bullying que me hace el supuesto pastor adrián rodríguez alias el gold y el pastor adrián tiene toda una campaña en mi contra hablando sobre mí mi miembro mi órgano reproductor eso es muy poco común obviamente verlo en una persona que profesa la fe religiosa pero el pastor adrián nos tiene acostumbrado a cosas poco comunes y yo me puse a reflexionar y a pensar profundamente óyeme porque este señor tiene esa obsesión esa obsesión con esa parte del cuerpo que jocosamente tratando de no rayar en lo vulgar y tratando de no rayar en lo morboso le llamamos ganso el ganso él ha dicho en varios vídeos en el no sé si nada lo borró ya pero en el instagram de nahum habían como 10 vídeos de él hablando de mi ganso en su instagram personal habían como 4 hablando de lo mismo de que me controla el pipí de que de que el ganso me está matando y ya su último punchline es un vídeo que lo tiene colgado todavía y en su instagram alante diciendo que él no está en mí pero oye de verdad me siento preocupado me siento preocupado porque él dice no estoy en ti pero tú vive hablando de mi órgano reproductor y este tipo de cosas me han hecho incluso hasta cuestionar de cierta forma la sexualidad de este señor o sea ya a mí no me sorprende nada porque no no es posible no es normal que un hombre esté tan obsesionado con el órgano reproductor de otro hombre eso no es normal usted me disculpa pero eso no es normal entonces yo ya yo estoy dudando de la hombría de este señor a no que él tiene su esposa que que él predica ruido haciendo bulla y soplando un micrófono pero señor eso no quita nada mira jota a jota 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 que se llama el panito el chamaquito el brasileño el adorador más adorador del mundo y ya tiene hasta 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 implante de seno y de todo me entiende entonces yo comencé a dudar seriamente de la sexualidad de este hombre a él hacer tanto énfasis en en mí en mi miembro y me puse a investigar y aquí tengo incluso las primeras notas de voz de las primeras conversaciones que yo tuve con el gol y lo voy a mostrar en pantalla para que el mundo lo vea lo tengo aquí en mi teléfono todavía él me tiene bloqueado él me bloqueó hace un tiempo por las razones obvias no y indagando desde déjame ver déjame comprobar déjame comprobar que esta persona o e varón o es gay o posiblemente son otras sus intenciones déjame déjame entender bien cuál es el meollo del asunto porque no es normal no es normal que un individuo esté tan preocupado por el miembro de otro de otro hombre eso no normal eso no es normal o sea aún siendo un comportamiento lujurioso y lascivo pecaminoso el tú está pensando en el miembro o en el órgano sexual de una mujer se puede entender como algo normal de que un hombre esté pensando en algo sexual de una mujer pero un hombre pensando en el órgano sexual de otro hombre que constantemente lo vive mencionando y solamente se limita a hablar del órgano reproductor de otro hombre eso está raro mis hermanos yo de verdad dije bueno lo más seguro este hombre le gustan la berenjena la berenjena pero no voy a entrar ahí porque no quiero como bajarme al nivel al nivel del gold y con su con su bullying y su enfoque en mí en mi miembro me puse a investigar y en esta vieja conversación del año 2020 noviembre 2020 entendí ya yo entendí por qué que él está tan obsesionado con mi con mi órgano reproductor le confieso que me asusté y de verdad yo estaba pensando que el tipo le gustaban los hombres porque porque está además de una obsesión muy fuerte por 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 mí por mí por mi órgano reproductor y aquí en esta nota de boca él me envía que la voy a reproducir aquí en 1.5 por el tema de tiempo pero quiero que usted le escuche entendí porque la voy a poner normal primero para que usted confirme que la voz del y después la voy a acelerar entendí porque el pana tiene esa obsesión con mi órgano reproductor mire como yo le expliqué como le dije no hay ningún tipo de batalla personal contra su persona ahora usted dice que nosotros estamos en una doctrina de demonios muéstrame por la escritura porque ustedes tienen conocimiento más que gamaliel verdad y usted uno de los judíos profundo profundo de israel muéstrame por la escritura que nosotros estamos confundidos o vea el canal verdad del pastor no donde nosotros estamos explicando con el tema no estamos energía y estamos aplicando todos los puntos contrario a todo lo que anda populando deambulando en contra de nuestra persona que usted uno de los principales que ha estado con el megáfano y con el radio guarachita hablando cosas que no tiene que hablar entonces bíblicamente por la santa escritura ministro la doctrina de demonios la puerta tú y todo tu séquito con tu pelada de delincuente con tu cadena ministro y todo tu fefer y toda tu diablura que tú te pones entonces tú no oye lo que tú dices que tú estás definido por tu mundanalidad porque tú no ves que tú estás definido por tu apotasía tú estás definido con tu tenis con tu 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 gorra y toda tu diablura que se ponen los mundanos y los modernos y los apotas y los liberales entonces como tú dices nosotros vamos a seguir refutando en contra de todo lo que tú presentes porque le vamos a abrir los ojos al mundo no a íntegra no nada más ministro hasta israel le vamos a abrir los ojos si te están viendo allá le vamos a abrir los ojos para enseñarle a ellos quién eres tú oye eso lo que tú presenta en la radio y lo que tú presenta en el micrófono del pedal pequeño que tú tienes para tú saltar con toda tu tu barbaridad de que tú expresa entonces se le va a aclarar a ellos y se le va a abrir los ojos a ellos como dice la escritura en el libro de génesis que ellos reconocieron que estaban de nudos a ambos ya entonces cuando ellos reconoce que están de nudo que sus ojos son abiertos cuando sus ojos son abiertos entonces que ellos se dan cuenta que están de nudo entonces hay gente que hay que abrirle los ojos para que vea tu condición y para que vea lo que tú estás entonces tú tienes que hacerte responsable de lo que tú dices de lo que tú hablas tú hablaste con el otro que saltó ahí también hablando que la mayoría de toda esa gente ninguno tienen adiós metido por dentro ninguno ninguno tiene adiós hablando de él entonces te dejo con esta palabra no hay nada que todo eso contenido que tú hagas como tú dices que no te va a referir a nosotros que tú vas a tratar de presentar los puntos preséntalo pero nosotros te vamos a reprender duramente como dice la santa escritura para que lo demás tema entonces familia entonces mi gente ustedes escucharon ya el asunto es el asunto se da o sea la obsesión de él con mi ganso la voy a explicar ahora el asunto es que voy a dejar el vídeo aquí arriba en el 2020 hace dos años ya bueno vamos para tres ya porque estamos en el 2023 ya en el 2020 yo hice un vídeo que se hizo viral donde yo desnudo a esta secta religiosa y le presento sus orígenes y todo de donde surge esta secta religiosa de los llamados rabacucu que son una secta que viene de josé oballa copiando valle y que ellos mismos se han revelado contra oballa y se han revelado contra todo el mundo y explico todo esto de esta secta y eso en demonio este hombre contra mí y él se él decidió que él iba a mostrarle al mundo que lo que yo que yo soy un falso entiende porque la doctrina de demonio no es el que la tiene soy yo el que la tengo entonces él le va a demostrar el mundo él le va a demostrar el mundo que el falso soy yo y que el demonio soy yo y el que está mal soy yo me entiende entonces dentro de ese vídeo hay un versículo bíblico que lo voy a citar aquí lo voy a poner aquí en pantalla para que usted lo vea que todavía estoy esperando que me respondan ese versículo bíblico porque el tema más que una confrontación personal era por así decirlo un debate teológico era un debate teológico déjame ver si lo encuentro aquí en google es un texto que está en colosenses capítulo capítulo 2 o capítulo 3 pero no recuerdo exactamente la cita pero si lo busco en la biblia lo lo encuentro bien pero la boca lo mejor es la biblia señores se lo voy a poner en pantalla ahora ya lo encontré aquí en la biblia se lo voy a poner en pantalla es el colosenses 2 20 se lo voy a poner en pantalla luego te lo veo colosenses 2 20 y 21 oigan esto oiga lo que dice aquí vamos a acercarlo bien porque se note se vea grande aquí estamos leyendo reina valera mira lo que dice aquí pues si habéis muerto con cristo en cuanto a los rudimentos del mundo porque como si vivieseis en el mundo o someteis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni a un toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres cosas que todas se destruyen con el uso tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne ese texto bíblico obviamente hay que interpretarlo en su contexto pero aún dentro de su contexto ese texto bíblico es una refutación directa a toda esa estructura legalista usted no va a ver lo que dice lo que dice el gol en su nota de voz que dice el gol en su nota de voz todo eso fefe la doctrina tuya es la verdadera con con cadena con guillo con cosas cosas como dice el texto aquí cosas que tienen que ver con un duro trato del cuerpo pero no tienen no tienen importancia alguna en contra de los apetitos de la carne es decir que el botón hasta el cuello que él se pone no tiene no tiene ningún poder sobre los apetitos de la carne en la manga larga que se pone no tiene ningún poder contra contra la sobra de la carne él puede ser y posible estoy casi seguro que lo es él él puede ser el mismo diablo vestido así entiende él puede hacer muchísimas cosas malas que estoy convencido de que las hace pero no me toca a mí hacerte ese lío me entiende entonces por qué razón él se enfoca tanto en mi ganso porque como él no me puede refutar teológicamente como él no me puede refutar teológicamente dentro de su doctrina disparatosa legalista él tiene que tratar de destruirme moralmente él va a ir a mi moral entonces él va a investigar sobre mí va a decir bueno el chamaquito no estaba en ningún escándalo escándalo de forma moral el chamaquito no ha sonado en nada raro es bueno es soltero a bueno soltero y hace life de soltero y en lo life habla con mujeres no es el chamaquito tiene que tratar a la masturbación tiene que tratar a la jaladera de ganso entonces déjame darle por ahí como no me puede refutar teológicamente el tipo tiene que venir a tratar de refutar me moralmente haciendo suposiciones suponiendo que yo estoy atado a la masturbación cuando actualmente nadie sabe nadie sabe si yo estoy soltero si estoy casado nadie sabe de mí ahora mismo ahora mismo yo he hecho muy privada mi vida y ellos ellos ni siquiera te hablando mucho de soltería ni de ni de cuestiones de soltero me entiende a veces a veces tomó tomó temas tabúes sobre cosas sexuales y la comento pero mi énfasis no es hacer contenido para solteros porque ahora mismo nadie sabe cómo yo estoy ahora mismo yo soy un misterio entiende y vamos a suponer vamos a suponer no tengo anillo ni nada pero vamos a suponer que yo estoy casado que ya yo me casé vamos a suponer que yo me casé que yo estoy casado y de todo y que tengo que tengo esposa y tengo de todo vamos a suponer que yo estoy casado donde queda tu discernimiento y tu profecía si yo estoy casado donde queda eso me entiende porque yo no he dado luz de nada nadie sabe exactamente cuál es mi estado sentimental me entiende entonces el recurso que está usando porque hay si hay si él es duro el recurso que está usando es tratar de desviar la atención de la confrontación teológica que yo le tengo tratando de hablar o tratando de desmeritarme moralmente diciendo que tengo un espíritu de la cibia que sirve que sirve cuando el tipo es un maestro de variando se desapareció de instagram por par de días para que bajara la presión que la gente tenía con él y soporte que soporte lo tenía ahí contra la cuerda lo tenía soporte me entiende y el tipo de verdad un gánster es un maestro para mí que se se leyó la 48 leyes del poder de robert green un libro de manipulación por el tipo un manipulador fino y de repente viene y te da chiste de la esposa que si yo que di que es si tu mujer que si yo cuánto que tú tienes un tema y con tu esposa que lo sabemos lo sabemos pero dentro de mi ética no está el caer tan bajo como tú de irte de tratar de desmoralizar te moralmente me entiende no yo no voy a hacer eso me han llamado gente y me han mostrado me han mostrado los líos tuyos y yo lo tengo yo 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 lo vi yo sé yo puedo hacer una entrevista mañana con uno de esos uno de esos psicópata que te quiere volar la cabeza me entiende y acaba contigo pero a mí no me toca hacer eso yo no soy quien para hacer eso me entiende yo no soy quien y yo y no voy a hacer eso no voy a caer en esa trampa no voy a caer en esa tentación no necesito caer tan bajo de desmoralizar una persona moralmente me entiende no no lo voy a hacer ahora ahora te felicito por lo gante el que tú eres por lo por lo capo que tú eres sabe de vía la atención sabe de vía la atención me entienden mandarte otro patola mandar un fuertazo a soporte papá y ya ya todo el mundo de que que se olvidó del faraón tirate un chiste ahí de que de la tallota y el pollo y ya dije que todo el mundo se olvidó que tú eres el faraón y que el faraón es el que oprime al pueblo el psicópata el delincuente que oprime al pueblo y que hace cosa mala me entiende te felicito por eso pero tarde o temprano tarde o temprano vas a ser confrontado por la realidad tiene que entender eso suelta amiga suelta mi ganso en banda deja tu obsesión con mi miembro viril olvídate de eso y sea serio admita que usted levantó una secta religiosa a base de manipulación y a base de engaño y que usted necesita arrepentirse y conocer al cristo de la escritura el dios de la escritura y volvió a dios déjese de su charlatanera entiende lo que le digo entonces nada mi gente no se tulbe no creo que entendí que no el tema no es que usted sea que le gusten los hombres que usted sea homosexual definitivamente no lo es simple y llanamente usted no tiene bujía ni calibre ni power para enfrentarse teológicamente conmigo me entiende no tiene respuesta a mis interrogantes a mis preguntas porque usted ha levantado una secta en base a malinterpretar textos bíblicos y manipular a la gente con el poder de la biblia y con el respeto y la reverencia que la gente le tiene a la escritura usted un manipulador un tiguerón que lo que está es aprovechándose de muchísimas situaciones y un abusador usted un abusador usted un abusador tarde o temprano tarde o temprano el mundo sabrá quién tú eres al menos que humildemente tú le bajes sea humilde y bájale sea humilde y bájale a esa mueca para que el escándalo no te alcance oíte yo te bendiga a dios te guarde suscríbete a este canal mantente activo de contenido bendiciones ¡Gracias!